Lo supimos de repente No sé quién fue el primero en ser consciente Pero estuvo claro Supimos que nos gusta aquí Con solo suerte y no buscarlo así Nos lo hemos encontrado estar En el lugar más aburrido del planeta Es estupendo El feliz convencimiento De estar perdiendo absolutamente todo el tiempo Y lo bien que así me siento Supimos Que nos gusta aquí Con solo suerte y no buscarlo así Nos lo hemos encontrado Estar en el lugar más aburrido del planeta Es estupendo Música convéncete de lo evidente nada de lo posible tiene ningún aliciente y tu futuro es el presente por eso es que nos gusta aquí bien y abandónate completamente al sol de tu autoestima inexistente ven y ser feliz nos gusta aquí a solo suerte y no buscarlo así nos lo hemos encontrado estar en el lugar más aburrido del planeta es estupendo nos gusta aquí no solo suerte y no buscarlo así nos lo hemos encontrado estar en el lugar más aburrido del planeta es estupendo en el lugar más aburrido del planeta en el lugar más aburrido del planeta